Hola a todos chavales, yo soy Day Y en este vídeo vamos a hacer una cosa un poco troll Porque vamos a encerrar a los rivales de supervivencia No sé cuánto tiempo, depende de lo que ocurra alrededor Y es que vamos a hacer toda la masacre con este chiquitín Que bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste este No es un bug ni nada, es simplemente pues un truco entre comillas Porque a ver, tampoco es ningún truco Es simplemente pues encerrar a los personajes en una zona concreta Y ahora os explicaré cuál es exactamente Que primero lo que quiero hacer es conseguir la ulti Porque sin la ulti esto no se va a poder hacer Y a ver, ojo, ojo porque tenemos... Vale, vamos a recargar la ulti Eso es, incluso le podríamos matar, eh Incluso, bueno, no le matamos pero... Se ha quedado a nada, eh Se ha quedado muy poquito Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Vamos a abrir esta cajita de aquí Vamos, bueno, de hecho voy a abrir primero el resto Para que las personas no vayan a coger las demás Y vayan a coger la que yo quiero Y vamos a ver si funciona No sé si va a funcionar, eh Me acabo, o sea, no lo he probado antes ni nada Me he puesto aquí a... Ay, madre mía, ay, madre mía Ojo, ojo porque tenemos que tener la ulti ya Eso es, vale, vale, tenemos la ulti Y ahora pasamos al plan de la masacre Que es que me quedo aquí escondido ¡Oh! 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 ¡No, no, no! Primera partida, todo un éxito, eh Increíble, vámonos Esto ha sido un troleo maravilloso esto A ver, ¿qué más nos ha salido la primera partida? A ver, también os digo Este tampoco va a salir, obviamente Muy, muy fácil Pero no es algo muy difícil Simplemente hay que estar atentos Y que no nos maten Tampoco, tampoco hay mucho misterio No me mates, por favor, Nita, por favor, Nita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le tenemos ahí dentro! ¡Le tenemos ahí dentro! No, nada Esto, esto es una, esto es una broma Esto es una broma Esto es, esto es, esto es Esto es una broma Quiero intentar encerrar a los personajes en esa zona Y que vayan muriendo Y que las personas vayan a por su cubito Y les vuelvan a encerrar a las personas que vayan a por el cubito Y así hasta que se acabe la partida O sea, va a ser como que van a morir todos ahí dentro Que no sé si, no sé si va a funcionar Pero esa es mi idea Esa es... ¿Dónde está el cubito? ¿Dónde está el cubito? Está... No hay... No hay cubito Pues si no hay cubito Vamos a matar a este hombre Y nos vamos a ir al veneno, eh Nos vamos a ir al veneno Venga, pues GG No había cubito, tío Es que a veces en las partidas No siempre aparecen todos los cubitos En este caso, pues no ha aparecido el cubito que queríamos Bueno, de verdad Vaya fails de partidas nos están saliendo Es que... A ver, tampoco lo he intentado fuera de cámaras O sea, que es la primera vez que lo estoy probando A ver si sale Que a ver, es que tampoco es tan... Tampoco debería... Por favor, dime que hay cubito en esta partida Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay dos? ¿Hay dos de hecho? ¿Hay dos de hecho? Vale, vale, vale A este no le podemos dejar vivo, eh A este no le podemos dejar vivo Porque a este sí que no le podemos hacer el truco Ojo, espérate, Ibi Ojo, espérate, Ibi Un tirito más Un tirito más a quien sea A quien sea Me da igual a quién Me da igual a quién, por favor Vale, tenemos la ulti Tenemos la ulti, eh Tenemos la ulti A ver si no me matan A ver si no me matan, por favor Vale Vale, muchas gracias Muchísimas gracias, de hecho, eh Muchísimas gracias Vamos a intentar matar a este A ver si... Espérate, espérate, espérate Ojo, eh Ojo, espérate Porque hay que tener mucho cuidado con la hay aquí ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que disparar, hay que disparar rápido Hay que disparar rápido Otro más Otro más Lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Eso es! Y tenemos otro cubito aquí Nos quedamos aquí encerrados ¡Otro! ¡Otro! Madre mía Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Otro más Otro más Eh, que me mata, que me mata Que me mata Por favor, por favor Vamos Muerto también Muerto también ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Pero esto qué es? Nah, esto es una locura ¿Pero qué locura está siendo esta? ¿Pero qué locura está siendo esta? ¡Otro más! ¿Pero tú te imaginas que viene el 8-bit también? ¿Tú te imaginas que va el 8-bit también? ¿No va más? ¿Acabamos de encerrar a tres personas en el mismo lado? ¿Pero qué clase de locura? Tú estás muerto, lo sabes, ¿no? Tú estás muertísimo O sea, tú estás ahora mismo en la mierda Estás Madre mía, chaval ¿Habéis visto eso? Pero... No me lo puedo creer Tú también ¿Pero tú eres tonto? ¿Pero tú eres tonto? Tú te llamas tonto Y te apellidas tonto ¿Pero qué haces? Pero tú... Pero es que además se ha visto Cómo encerraba a todo el mundo Mira, de hecho vamos a matar al último también En la misma zona Venga, ven, ven ¿Dónde está el último? El último es un campero El último es un campero Míralo, vamos Ve a por los cubitos Ve a por los cubitos ¡Sí! ¡Madre de mi vida bendita! ¡Madre de mi vida! Y le matará a la tormenta Le dejo que le mate a la tormenta ¡Madre de Dios! Acabamos de encerrar a cinco personas ¿Cuatro personas? ¿Pero qué clase de locura ha sido esta? ¿Pero qué clase de locura ha sido esta? ¿Pero estáis viendo este truco extraño? Tío, que... Pero la gente es tonta La gente va como... Va como subnormales La gente es tonta De verdad te lo digo, tío Está viendo como encierra a todo el mundo Y se meten a los cubitos O sea, me parece... Es que me parece de tonto Me parece de tondo Sinceramente Vamos a ir a nuestra zona favorita Es que es esta de aquí Vale Espérate, espérate Vale, muerto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El festín que tenemos aquí Festín que tenemos aquí Tenemos tres cubitos Hay que tener vigilada la zona, ¿eh? Hay que tener vigilada esa zona Vale, la tenemos por ahí Faltan cuatro personas Vamos a... Nos escondemos por aquí ya Sí, sí, sí Vale, no me ha visto, ¿eh? No me ha visto Sí, sí, me ha visto, sí, me ha visto Y encima me has tuneado Qué chaval, qué chaval me has tuneado Vamos Eh, le voy a tener que matar, ¿eh? Nah, este... Nah, este va a ser un poco... Un poco imposible, ¿eh? Va a ser un poco imposible a este Va a ser un poco imposible a este A ver si consigo hacer una cosa Que voy a abrir esto Es que... Tírame la ulti, tírame la ulti Eso es Vale, vale, ahora no me... Ahora no va a poder romper Ahora no va a poder romper Vamos Vamos Métete ahí dentro Métete ahí dentro Métete ahí dentro No me lo puedo creer ¿Qué, mato? ¡Ah! Nah, este no ha salido Además, el último que faltaba Que lo he visto Era otro Dynamite O sea, y el otro Dynamite Tenía la ulti recargada Por lo... ¡Ah! No me lo puedo creer Qué bonito Qué bien sientan los camperos, por favor Y bien, echaba de menos Mi dosis diaria de... De campero A ver, no era un campero Entre comillas Porque campero es estar más... Más tiempo en el arbusto Estamos un poco esperando a que terminara Pero bueno, sigue dando asco eso, eh No os voy a mentir Vale, tres tiritos de gratis Vale, tenemos Cubito Tenemos Cubito No, hay que... Hay que matar a los Trowers, eh Hay que matar a los Trowers No, 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 no Lo ha quitado en la cara Nos 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 lo ha quitado en toda la cara este hombre En... Toda la cara ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida bendita! Ni con Cubito Ni con Cubito se salvan ¡Madre de Dios! Y ahora lo peor es que va a haber un Cubito Ahí ¿Vamos? No, si es que... Es que ahora... No, me lo puedo creer Pero Nani, déjame en paz Oye, pero por cierto ¿A poco se habla de cómo nos ha salido eso, eh? O sea, no había Cubito Y aún así lo hemos conseguido encerrar Vamos a ir por aquí Tenemos por aquí esto ¿Vale? No, 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 no Hay que tener vigilado el Cubito de ahí, eh Es que sin ese Cubito Muy poca gente Se va a acercar a esa zona Muy poca gente Vale, otro tiro Perfecto Colet Colet No me lo puedo creer No me lo puedo creer Necesito la ulti, eh Es que sin la ulti Sin la ulti esto va a ser muy difícil No, 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 no No, 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 no Tengo que... Tengo que... No Vale, vale, vale Me sirve, me sirve ¡Me sirve! No, muero No muero Épico, eh Ya directamente Aunque no lo consiga Épica esta partida Vamos a intentar alejar al Frank de ahí Porque le he visto Y me va a tirar la ulti en cualquier momento Vamos a hacer esto Oye, Frank ¿Quieres huir de ahí? Al Frank hay que matarle, eh No podemos dejar a Frank vivo La gente que rompe muros No puede quedarse viva por aquí Vamos a intentar hacer una cosa Por favor Frank, Frank Frank, tú no Frank, tú no Tú fuera ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? Míralo, míralo Tírale la ulti Eso es ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Ay, ay, ay, por favor! Madre mía, madre mía, madre mía Seis cubitos Vamos a ver si alguien se acerca Vamos a ver si alguien se acerca aquí Yo me voy a ir por esta zona Vale, se van a pelear entre ellos Vamos a romper esto Y a ver El que, el que Ojo que venga, eh Ojo que venga Le encerramos Vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cae en la trampa Cae en la trampa ¡Eso es! Por favor, pero por favor Madre mía, qué bonito Madre mía, qué bonito Recarga Recarga Vamos ¿Te imaginas que se mete también? ¿Te imaginas que se mete también esta? ¿Te imaginas que se mete también esta? Sería increíble Nada, nada Yo voy a hacer como que me voy Voy a hacer como que me voy A ver si veo que aparece Vamos Métete, métete, métete ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes qué quieres? No, no No hemos conseguido eso Ah, tío, qué fallo Bueno, al menos hemos conseguido encerrar a uno, eh Que oye Quieras que no, quieras que no Algo hace Por cierto, esta ha estado campeando toda la partida ¿Te imaginas? Mira, te rebote ¡Pumba! Vamos a ver si conseguimos otra partida como la de antes Que puede ser O sea, yo no descarto nada Viendo lo que ha ocurrido en la primera Bueno, en la primera partida no Pero la primera vez que lo hemos conseguido Esto es una locura Dime que... Vale, vale, hay cubito, hay cubito Muchísimas gracias, por favor Menos malo, es que si no llega a haber cubito Directamente ya no se puede hacer esto, eh Vamos a hacer una cosa Vale Vale, 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 vale Nos vamos a... Vamos a disparar a esta Ahí, ahí, ahí Es que no quiero matarla, eh Vamos a ver Vale, me quedo aquí Y ahora mismo Vale, 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 vale Vamos, de hecho Bueno, no, no voy a disparar No vengas por esta zona Jesse, no vengas por esta zona Vete por arriba, vete por arriba No vengas por donde estoy yo Cagada, eh Cagadísima, cagadísima 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 Venga, va, última partida La tenemos que conseguir en esta En esta Por favor, si hay cubito No me lo... ¡No! Esa no contaba, esa no contaba Esa directamente es que no había nada Oye, por cierto Esto es tonto Es tonto Mira, voy a pasar de ir a por eso Porque me parece más importante ¿Cómo puede que haya cubo? Por favor, te lo pido Menos mal que hay cubo Solamente nos falta esperar Solamente nos falta esperar Dynamike Dynamike, aléjate Dynamike, aléjate Ese cubo es mío Dynamike, aléjate ¡Mierda, mierda! ¡Activo! Mierda, mierda, mierda Cagada, cagada, eh Cagadísima, cagadísima Cagadísima, eh Cagadísima Juego de macho Pues hay un Dynamike aquí Pues hay un Dynamike aquí Frank 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 Vale Vale Tenemos casi la ulti Tenemos casi la ulti, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a disparar Los tres tiros aquí Esta Dynamike aquí Es que es tan guarro Es que es ¿Cómo se puede ser tan guarro, tío? De verdad te lo digo ¿Cómo se puede ser tan guarro? Y ahora estará Estará ahí Y encima tiene el salto, eh Encima tiene el salto No podemos dejarlo, llevo No No me lo puedo creer No, vamos Le he matado, le he matado Bueno, y ahora tenemos un Frank Nah, no No me ha dado No me ha dado, eh No me ha dado ¿Vamos? ¿Vamos? Me quedo aquí, me quedo aquí ¿No me ha visto? ¿Te imaginas que va? ¿Sí? ¡Sí! Eh Eh O no También puede ser También puede ser que no También puede ser que no Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Porque lo hemos conseguido ya una vez Lo quería volver a intentar Pero es que cuesta bastante Pero ha habido una partida O sea, lo hemos intentado varias veces Lo hemos conseguido algunas Pero es que ha habido una partida Que hemos atrapado A cuatro personas seguidas Y lo que veía es que veían Como atrapaba a uno Y se volvían a meter Y le atrapó Y le mato Y así todo el rato Yo no entiendo a las personas No entiendo como van ahí Sabiendo que les voy a cerrar Es que no lo entiendo Pero bueno, recordad si os ha gustado este vídeo Dejad vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os ha gustado Y nos vemos En la próxima